Hola amigos. Estamos aquí con nuestro análisis del tráiler. Dylan quiere agradecer a Azade por no dejarla morir. Sin embargo, Azade habla mucho con Dylan. Dice que la vio. Pero él dice que no le dijo a nadie. Dice que no vales tanto como el polvo para mí. Dice que pensé que me deshice de ti cuando le dije a Varane que te había visto. Varane llega al salón mientras continúa su discurso, ojalá nunca lo hubiera dicho. Él dice lo que está pasando aquí. Dylan se ofende mucho y abandona el salón inmediatamente desilusionado. Varane no quiere dejarlo solo en casa. Él va a la habitación con ella. No te irás de mi lado hoy. Dice que te seguiré todo el tiempo. Sin embargo, su único propósito es no dejarla en casa cuando está triste. Se suben al coche juntos. Varane muestra su afecto por Dylan tocando la herida en su frente. Espero que un corazón comente para esta escena. Podemos decir que próximamente se vienen escenas muy calientes para nuestra pareja, que luce bastante inocente. Sin embargo, el aniversario de la muerte de Aitin cambiará todos los equilibrios. Varane y Dylan llegan juntos a la empresa. Mi esposa le presenta a Dylan al nuevo socio allí. No se hizo este matrimonio por honor. Entonces, ¿por qué me presentas? Quieren decir si Dylan tiene valor. Aún no nos hemos suscrito a mi canal Dicice. Esperando sus suscripciones. Además de eso, hay otra oración que dice que la tradición comercial ha pasado. Dylan está muy triste de escuchar. Lamenta mucho la situación en la que derribaron a Varane. Sin embargo, hija mía, si piensas en ti, ni siquiera te pusieron un valor. Después de todo, Dylan es un ángel sin alas. Varane silencia a todos y lleva a Dylan a su habitación. Lo que sucede es más agradable para dir ya. El anuncio ve las placas de éxito de Varane en la sala. El pregunta, ¿es este tu sueño? Pero Varane dice que mi trabajo no son sueños, sino realidades. Por otro lado, Frat busca todo tipo de juegos para sacar a Varane del camino. Varane y Kerem están hablando sobre el trato. Varane dice que hagamos un trato. Creo que se habló de un acuerdo diferente en este momento. El cumpleaños de Cian se habla en la escuela. Sin embargo, al escuchar esto, Cian abandona inmediatamente la escuela. Sena y sus amigos no pueden entender lo que pasó. Así que mira detrás de él. Dylan se entera de que es el cumpleaños de Cian. No sabe que es el aniversario de la muerte de Aitn. Quiere sorprender a Cian por su cumpleaños. Cian se disculpó con Sena. Sin embargo, Sena vuelve a reaccionar de forma exagerada. El mundo no puede soportarlo más. Bastante molesta, Cian le dice a Sena, eres tú el único que tiene problemas en su vida. Diciendo que es suficiente, se va. Sena no espera tal reacción de Cian. Estaba bastante sorprendido. Por otro lado, Zebdet y Zebri llevan a una institución de bienestar infantil en adopción. Están bastante emocionados. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.